Este miércoles, los jueces tercero y cuarto de distrito aceptaron el recurso jurídico que interpuso el gobierno municipal con la asesoría del gobierno estatal de amparo de incidencia de sustituto de sentencia respecto a la reinstalación de un grupo de comerciantes ambulantes de la Alameda Hidalgo, instancias federales que a su vez dieron el trámite respectivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo dio a conocer Juan Martín Granados Torres, secretario del gobierno estatal. Detalló que ante la cerrazón al diálogo y por asumir una posición patrimonialista de un espacio público como es la Alameda Hidalgo, se determinó tramitar el amparo de incidencia, por lo que el caso quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aclaró que la resolución del juez federal de restitución por seis meses a favor de los ambulantes se tendrá que cumplir, pero habrá que esperar los términos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo, en el recurso interpuesto ante la justicia federal, se analice la petición de que se lleve a cabo una investigación acerca de que uno de los quejosos y que interpuso el amparo original por los comerciantes ambulantes, se encontró un acta de defunción a la vez que se proceda conforme a derecho por falsificación de documentos y firma al momento de tramitar el amparo por parte de los comerciantes. Y se presentó un trámite jurídico ante los jueces de distrito, que son dos autoridades judiciales que fallaron en igual sentido por distintos demandantes de amparo, y el día de hoy la segunda autoridad judicial ha resuelto, igual que el primero, en aceptar el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva. En primer lugar, si admite el incidente y en segundo lugar, si desea la admisión del incidente, el sentido de esto. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.